continuamos con la reina del cielo en el reino de su divina voluntad este libro de cielo la virgen maría en el reino de la divina voluntad recuerden que nos narra la vida interior de la santísima virgen maría vida que ella vivió sumergida totalmente en la voluntad de dios porque es la historia de la más grande obra que la voluntad de dios haya podido realizar en una criatura oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo reina inmaculada celestial madre mía vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad mamá santa tú tú que eres la reina de este reino admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos por eso soberana reina a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios tercer día la sonrisa de toda la creación por la concepción de la celestial niña soberana mamá esta pequeña hija tuya raptada por tus celestiales lecciones siente la extrema necesidad de venir cada día sobre tus rodillas para escucharte y poner en mi corazón tus enseñanzas maternas tu amor tu dulce acento el estrecharme a tu corazón entre tus brazos me infunde valor y confianza de que mi mamá me dará la gran gracia de hacerme comprender el gran mal de mi voluntad lección de la reina del cielo hija mía escúchame es un corazón de madre el que te habla y como veo que me quieres escuchar mi corazón se alegra y siente la esperanza cierta de que mi hija tomará posesión del reino de la divina voluntad que yo poseo en mi materno corazón para darlo a mis hijos por eso sé atenta a escucharme y escribe todas mis palabras en tu corazón para que las tengas presente siempre y modeles tu vida de acuerdo a mis enseñanzas escucha hija mía en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción el fíac supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad muy pequeñita me dotó de razón divina y movida toda la creación a fiesta me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina reconocieron en mí la vida del querer divino y todo el universo se postró a mis pies aunque pequeña y no nacida aún y alabándome el sol me festejó y sonrió con su luz el cielo me festejó con sus estrellas sonriéndome con él manso y humilde cestello y ofreciéndose como refulgente corona sobre mi cabeza el mar con sus olas elevándose y abajándose pacíficamente me festejó en suma no hubo cosa creada que no se uniera a la sonrisa y a la fiesta de la trinidad sacrosanta todos aceptaron mi dominio mi imperio mi mando y se sintieron honrados de que después de tantos siglos desde que Adán perdió el mando y el dominio de sí por haberse sustraído en la divina voluntad encontraron en mí a su reina y toda la creación me proclamó reina del cielo y de la tierra querida hija mía has de saber que la divina voluntad cuando reina en el alma no sabe hacer cosas pequeñas sino grandes quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas y todo lo que ha salido de su fía omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones que cosa no me dio el fía divino me dio todo cielo y tierra estaban en mi poder me sentía dominadora de todo incluso de mi mismo creador ahora hija mía escucha a tu mamá oh como me duele el corazón al verte débil pobre sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma temores dudas preocupaciones son los que te dominan todos son míseros harapos de tu voluntad pero ¿sabes el por qué? porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino que poniendo en fuga todos los males del querer humano te haga feliz y te llene de todos los bienes que él posee ah si tú con propósito firme te decides a no dar más vida a tu voluntad te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso y toda la creación festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad entonces hija mía dime ¿me escucharás? me prometes que no harás jamás jamás tu voluntad has de saber que si lo haces yo no te dejaré jamás me pondré en guardia de tu alma te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija te haré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad mamá celestial tus elecciones descienden en mi corazón y lo llenan de bálsamo celestial y te agradezco que tanto que abajes hacia mi pobrecita pero escucha oh mamá mamá mía temo de mí misma pero si tú quieres todo puedes y yo contigo todo puedo me abandono como una pequeña niña en los brazos de mi mamá y estoy segura que apagaré sus angustias maternas florecita hoy para honrarme mirarás el cielo el sol la tierra y uniéndote con todos por tres veces recitarás tres glorias para agradecer a Dios el haberme constituido reina de todos reina poderosa domina sobre mi voluntad para convertirla en voluntad divina amén amén y amén que hermosas estas lecciones de oro gracias madrecita queremos seguir en tus rodillas por eso le damos las gracias a todos ustedes por estar allí sintonizándonos y siguiéndonos los dejamos con el culmen de toda oración la santa eucaristía llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos en rodillas de nuestra reina del cielo feliz y bendecida noche el Espíritu Santo y bendecida y bendecida de la libertad